No se ve ninguna barra arriba, ni nada de eso, ¿no? Una barra molesta. No. No? Pollo, buenísimo. Bien, la idea de la clase de hoy es un poco... Iba a funcionar como una síntesis del trabajo práctico, pero por supuesto por cuestiones de interés propio, va a girar en torno al marco de la segunda posguerra en el mundo británico, sobre todo. Creo que también va a ayudar a pensar algunas cuestiones que ya veníamos pensando en el trabajo práctico, desde la idea de arquitectura de sistemas, hasta los llamados primitivismos, o los futurismos regresistas, como le hemos dicho en algún caso. Pero también es una excusa para revisar algunas ideas sobre cultura, domesticidad, y lo que en algún momento, más contemporáneamente, se ha llamado biopolítica de la arquitectura, y que tiene por título un marco para la vida, o un marco para vivir, podría haber sido. En realidad es una traducción de una definición que dan los Smithsons sobre la arquitectura. Quería empezar comentando también cómo construí esta clase, cómo vengo construyendo hace un par de años ya, esta clase, con algunos materiales que son más de corte tradicional, ya a esta altura, como el libro de Sarah Wilhelm Goldhagen y Regen Legault, sobre los modernismos ansiosos. Por otro lado, también hay un artículo muy interesante de Pancho Liernur, en este libro, en esta compilación de Ricardo Salvatore, sobre la noción de descolonización, que vamos a ver más adelante. Hay dos trabajos, digamos, particulares, sobre la obra de los Smithsons, la tesis doctoral de Nieves Fernández Villalobos, copias domésticas, que trabaja sobre la construcción cultural de la casa del futuro de los Smithsons. Este libro más nuevo, más reciente, Christine Boyer, Not Quiet Architecture, que publicó el MIT, que trabaja sobre lecturas que se hicieron sobre los Smithsons. También algunas ideas más relacionadas a lecturas sobre la domesticidad, sobre la idea de domesticidad en la segunda posguerra y en la contemporaneidad, como el libro de Paul Preciado, estos artículos de Andrés Jaque y la domesticidad en guerra de Beatriz Colomina, que también es una de las bibliografías que un poco me impulsó a hacer esta clase. La clase va a girar en torno a estos dos personajes, a Peter Smithson y a Alison Schill, que luego se casa y obviamente, como es tradición en los años 50, y quizás sigue siéndolo, toma el apellido de su marido. Supone en todo caso volver a algunas literaturas, que no son esas que nombré antes, que se difundieron ampliamente en los años 50 y 60 y que en general ha situado a los Smithsons como parte del grupo de crítica a los congresos internacionales de arquitectura moderna, los SIAM, o dentro de la lógica del movimiento pop inglés, o como exponentes del brutalismo, lo llamó brutalismo también. Rainer Bannan, por ejemplo, lo que decía es que, en una lectura un poco más tradicional, lo que intentaba hacer era proyectar sus propias aspiraciones en la obra de ellos, entonces los va a tomar como un poco sus ídolos, de alguna manera, en algún momento. Kenneth Frampton, después, un par de años después, de Bannan, va a encontrar cierta contradicción entre las, sobre todo en las obras iniciales de los Smithsons, y de alguna manera, lo que Frampton especulaba es que la idea de que la estética pop y la cultura de la clase obrera inglesa no podían ser cosas, no podían mancomunarse, eran cosas antitéticas, ¿no? Sin embargo, obviamente teniendo en vista la amplia producción que han generado, no solo en obras, sino en escritos, creo que lo que es interesante es buscar un hilo conductor en el pensamiento, que uno podría identificar inicialmente con el interés por el hábitat del ser humano como experiencia, ¿no? El problema inicial que vemos, y el que encuentra Frampton también, se da quizás entre estas dos obras que tienen un par de meses de diferencia, ¿no? Dos exposiciones, dos ideas de hábitat, que presentan a dos exposiciones con cinco meses de diferencia, que son la casa del futuro a la izquierda y el patio en pavilion de la derecha, que son dos cosas que uno podría identificar como un patio en un pabellón y un pabellón dentro de un patio, ¿no? Justamente por esto, encontrando esta relación antitética en términos estéticos, uno lo ve y la casa del futuro es una casa justamente del futuro, futurista, y la otra es básicamente un cobertizo plagado de, como si fuera un ranchito plagado de cosas en medio de un patio de arena. Bueno, entonces la pregunta es ¿qué pasa? ¿Por qué esto tan antitético con cinco meses de diferencia casi al mismo tiempo, digamos? Y entonces lo que me propongo es encontrar cuáles son, o leer cuáles son algunas de las fuerzas culturales que actúan por detrás de las formas de la arquitectura de los Smithsons, ¿no? Eso es un poco lo que va a estar todo el tiempo por detrás de la clase. La clase está dividida en una serie de capítulos que voy a tratar de pasar lo más rápido posible para poder llegar a hablar sobre todos. Una introducción a este marco cultural más general del mundo y de Gran Bretaña en la segunda posguerra. Un segundo capítulo que también va a construir una especie de marco cultural en el que se manejan los Smithsons, el de las relaciones. Y luego irá a una serie a tres instancias más de corte teórico, si se quiere, sobre los objetos, el layering, o la idea de layering, la idea de identidad, y al final unas lecturas un poco más, si se quiere, contemporáneas que han surgido a partir de estas ideas sobre el hábitat doméstico. La primera parte me parecía interesante recuperar o recordar que hay una gran importancia que le dan en este caso Pancho Liernur al proceso de descolonización que se da después de la Segunda Guerra Mundial y que afecta casi indefectiblemente a la cultura británica. Porque justamente ahí en el mapa vemos hay algunas de los algunas no, todas las las naciones independizadas después de la Segunda Guerra con su año de independencia, pensemos que los Smithsons están trabajando entre los años 50 y 60 comienzan a trabajar, pero obviamente ya en los 50 ya son personas adultas y han pasado la guerra, de hecho Peter Smithson fue enviado a Burma en el norte de India en el noroeste de India a combatir. Fíjense, India se independiza en el 47, todo lo que es verde clarito son colonias británicas y lo que dice Liernur es bueno, imaginemos también que estas naciones que se descolonizan y se liberan de Gran Bretaña hasta ese momento habían sido parte de la cultura británica y de alguna manera van a empezar a socavar la idea de britannidad o de inglesidad diría Perzner después en la cultura joven británica. Por otro lado también la reconfiguración que se dio en términos industriales durante la guerra y después de la guerra tanto en el ámbito británico como norteamericano la segunda guerra obviamente obligó a poner a disposición de combate toda la industria metalúrgica sobre todo para la fabricación de armamentos de vehículos etcétera y que esa industria luego de la segunda guerra algo tenía que hacer no podía ser desechada y listo ya está nos olvidamos sino que se tuvo que reconvertir y en general hicieron uso también de de la mujer para reacondicionarse la manufactura de electrodomésticos o de objetos de diseño utilizando no solo tecnologías sino también materiales técnicas etcétera ahí por ejemplo vemos la la fábrica de tanques en el medio de la fábrica de tanques de Albert Kahn que había hecho obviamente tanques de guerra durante la segunda guerra mundial reconvertía en una fábrica de electrodomésticos hubo que olvidarse del racionamiento de comidas y una serie de de medidas económicas que tuvo que tomar Europa en general y Gran Bretaña en particular para poder recuperarse de la guerra a través de por ejemplo el llamado Marshall que impulsa el ministro George Marshall en el 48 y que durante varios años va a digamos a a enviar dinero comida productos una serie de digamos de 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 cosas para que la economía europea vuelva a crecer y vuelva a consumir y vuelva obviamente detrás de esto también hay una una lógica colonialista si se quiere entre pares casi porque obviamente yo te envío la lógica era ayudar al crecimiento a la recuperación económica europea para evitar la revolución por decirlo así para evitar la revolución comunista en en esos lugares hay como una especie de puja ideológica y política detrás de esta de este plan tan benefactor si se quiere también eso lo que va a hacer la recuperación económica va a estar dada justamente como decía por la la reconfiguración de la de la industria de pequeña escala a partir de la de la construcción de fábricas y industrias relacionadas a la a los electrodomésticos caseros la aparición de la la heladera las primeras los hornos eléctricos gadgets como licuadoras procesadoras una serie de dispositivos que van a hacer se supone también más fácil la vida y las tareas domésticas entonces acá ya empieza a aparecer también esta transformación en el ámbito doméstico de las lógicas productivas y de los roles que se cumplen dentro de las las viviendas de hecho Bannam va a decir bueno la Bannam va a decir bueno las mujeres hoy la ama de casa en realidad es una de las mujeres la ama de casa tiene más potencia industrial que un obrero de principios del siglo XX en su propia casa acá incluso vemos por ejemplo a Khrushchev y Nixon discutiendo sobre las sobre los favores que pueden hacer los electrodomésticos norteamericanos a la vida doméstica en una exposición que hace Norteamérica en Moscú en el 59 el debate es conocido justamente porque Khrushchev le dice bueno sí todo bien pero esto no lo necesitamos acá porque nuestras mujeres están ocupadas en las fábricas trabajando no están en las casas lavando ropa pero bueno después hay todas unas lecturas más de corte cultural si se quiere otra cosa que va a ser importante en términos culturales para dentro de este marco colonial si se quiere o este proceso de descolonización que se da en la segunda posguerra para Gran Bretaña es que el racionamiento de comidas que había surgido después de la segunda guerra obviamente el aumento de impuestos que había armado justamente para también la recuperación económica y ciertos dispositivos de control estatal justamente de la intervención del Estado junto con el plan Marshall llevaría a una especie de enojo si se quiere donde los jóvenes van a encontrar en ese control estatal una especie de evidentemente también lo podemos ver hoy en día hay una especie de enojo justamente por el cercenamiento de las libertades individuales de hecho el famoso 1984 de Orwell tiene que ver un poco con esta lectura como del poder de control que tiene el Estado sobre las vidas de las personas en este momento en los años 50 que eso va a llevar ese enojo va a llevar a los jóvenes sobre todo a rechazar y encontrar cierto enojo con las formas tradicionales de arte con la arquitectura sobre todo por las fallas que eso había conllevado bueno al final nada de esto nada de este proyecto de los viejos vamos a decirlo así de los jóvenes de los viejos al final no tuvo nada de bueno llegó a este a esta penuria económica a la imposibilidad de crecer y qué sé yo y que por ejemplo hay una serie de jóvenes que van a llamar van a ser llamados la Angry Generation como el caso de John Osborne por ejemplo que va a escribir este libro Luke Packen Anger seguramente lo suena por el tema de Oasis justamente mirando hacia atrás con ira con enojo y que retrata la vida después se llevó al teatro al cine de hecho de hecho ahí están unos fotogramas de fotogramas no unas fotos de la obra de teatro una adaptación de teatro que justamente cuenta la vida de la vida cotidiana de los una pareja joven británica vive con otra pareja amiga y que retrata obviamente los hechos los acontecimientos tradicionales de la vida cotidiana pero así como cuenta la vida cotidiana también muestra los problemas de la vida cotidiana las discusiones las cosas buenas sobre todo las discusiones haciendo mucho hincapié justamente en esta idea de la penuria que se está viviendo no solo económica sino también social en culpa de ese proyecto moderno acá hay también una lectura no puede seguramente lo vamos a ver después con respecto al neorrealismo y al realismo y al neorrealismo italiano lo digo esta generación de artistas jóvenes va a llevar a los ámbitos artísticos tradicionales como el teatro va a llevar la vida cotidiana sin teatralizar es decir va a utilizar los recursos de la vida cotidiana como si fuera un medio artístico acaparando la tensión en esos medios tradicionales va a empezar a carcomer las estructuras tradicionales del arte desde la cultura popular desde la vida popular etcétera otra cosa que también va a pasar es la 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 aparición paulatina de estas colonias de estas colonias voy a bajar el volumen porque no nos interesa tanto de estas colonias los personajes de estas colonias que ya estaban siendo independizadas van a empezar a circular también por los medios tradicionales de arte el caso de Pearl Primus por ejemplo la bailarina afrodescendiente de Estados Unidos que va a empezar a girar por 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 Gran Bretaña trayendo justamente las lógicas locales ¿no? toda esta esta lógica cultural de la danza afro que hoy también vemos bastante digamos en nuestro ámbito local también el llamado teatro negro Black Theatre jamaiquino ¿no? todas esas justamente estos personajes de las colonias van a empezar a permear dentro del ámbito cultural británico norteamericano y en demás países europeos ¿no? con lo cual se va a abrir la pregunta acerca de ¿qué es? estos jóvenes se van a empezar a preguntar ¿qué es entonces ser británico o ser inglés? ¿no? si en realidad estábamos conformados y estamos permeados todo el tiempo por sobre todo por colonias africanas ¿no? a India un poco la van a dejar ahí como el patio trasero hasta el día de hoy incluso ¿no? cuando vemos que India no puede abastecer a su propia población de vacunas porque está abasteciendo a Europa ¿no? esto va a armar un marco cultural muy interesante que Pancho Lierno identifica muy bien y lee en este collage que arma Richard Hamilton en el 56 Richard Hamilton que también se codea con el matrimonio Smithson donde se pregunta obviamente qué es lo que hace que las casas de hoy los hogares de hoy sean diferentes y tan atractivos ¿no? obviamente es una lectura sobre la cultura del consumo de posguerra pero lo que lo que hace Pancho es leer lo que se propone acá lo que propone Hamilton que es artista inglés es una especie de aplanamiento de las dimensiones temporales ¿no? cuando empieza a mostrar cosas que uno sí reconoce como cosas modernas al mismo tiempo también parece hacer cosas primitivas ¿no? la desnudez del cuerpo la naturaleza hay incluso como cosas que son más bien viejas y otras novedosas como digo la aspiradora esa con el que está ahí a la izquierda con esa manga larguísima como inexistente al mismo tiempo hay un cuadro hay un tradicional hay una a la izquierda se ve en la ventana el estreno de Jazz Singer que es una película del 27 es una de las primeras películas con música con lo cual hay una especie de aplanamiento del tiempo de lo moderno de lo contemporáneo en ese momento del 150 y de cosas que han pasado y que en todo caso lo que hace es poner el mismo nivel de importancia hacia arte primitivo o esa cosa vernácula y el arte moderno tratando de establecer un nuevo estatus para el arte británico el arte británico va a ser va a jugar entre estas dos cosas y que tiene que ver también con la incorporación de estas culturas de las colonias si se quiere que ya no son ya no son no pueden ser leídas como como colonias sino como culturas realmente jerarquizadas y que empiezan a a heterogeneizar la cultura británica es decir Lauren Salloway dice Pancho uno de los personajes que se maneja dentro del ámbito cultural británico va a decir que el proyecto de ellos del mundo del arte es crear un frente un ancho frente cultural lo que va a hacer es sacar el arte de unas pocas manos de la elite y vincularlo más a la gente común que para eso se van a poner en juego estas dimensiones temporales de lo primitivo y lo moderno van a tratar de poner en consonancia lo primitivo lo pobre lo machacado de la guerra con la modernidad que nos deja esa guerra la modernidad tecnológica que nos deja siempre va a estar todo el tiempo esta dualidad entre lo primitivo y lo moderno por otro lado también la otra cosa que va a socavar el discurso de la arquitectura sobre todo en los años 50 tiene que ver con la expulsión que ya lo hemos visto la expulsión de los arquitectos judíos y comunistas o los modernos ya de por sí hacia otros lugares la incorporación de arquitectos de otros lugares del mundo sobre todo estas colonias que empiezan a tomar relevancia dentro del cuerpo del océano empiezan a aparecer arquitectos canadienses argelinos indios colombianos israelíes y que eso obviamente por supuesto que empieza a permear y a minar el discurso de la arquitectura moderna universal y racional con otros discursos y también esto lo que decía recién la formación paulatina de lo que se conoce como tercer mundo o tercera vía política el mundo comunista en rojo el mundo libre en azul todo lo verde que parece que es casi del ecuador para abajo el llamado tercer mundo el que no tiene ninguna posición no se juega ni por una ni por otra y que está todo el tiempo siendo un campo de combate entre esas dos posturas en los años 50 tratar de que unos que el mundo verde de que el verde se convierta en rojo o de que no se convierta en rojo básicamente porque el discurso no es que se convierta en azul sino que no se convierta en rojo como eso alcanza este es un poco el marco cultural que me interesaba en general el marco como se inscribe la cultura británica sobre todo y la cultura podríamos decir europea en la segunda posguerra luego el capítulo de las relaciones habla sobre justamente cuál es la importancia que le han dado los artistas y arquitectos a las relaciones a la idea de relación a los vínculos en el año 62 cuando le preguntan a Peter Smithson cómo trabajan ellos cómo hacen arquitectura Peter Smithson les dice les muestra les hace este dibujito y les dice que ellos trabajan como si fuera una jam de jazz por eso le pone Brabeck o Dave Brabeck el jazzista norteamericano le dice bueno hay una serie de puntos negros que son las cosas en el caso de una jam de jazz son los músicos y que funcionan por pregunta y respuesta un músico le tira una pregunta a otro músico le responde a otro y le genera otra pregunta entonces dice bueno las cosas estos puntitos negros son las cosas y las líneas negras son las relaciones que se establecen entre las cosas y que cambian dependiendo diversas cosas si se corren de lugar si cambian las características si se acerca otro punto o no entonces nosotros nos proponemos no trabajar sobre las sobre los puntos negros sino sobre las líneas sobre las relaciones que se establecen entre las cosas claramente son de corte subjetivo experiencial entonces las relaciones para ellos van a ser y no fundamentales van a ser como una una construcción que va a asegurar ciertas ciertas ideas como el caso por ejemplo del matrimonio de Charles y Ray Eames estos diseñadores norteamericanos que acá aparecen con los esqueletos de sus sillas que yo pensaba tardé muchísimo en darme cuenta que no estaban contra la pared sino que estaban del piso así que le salió bien la foto el caso es que los Eames hacían una especie de trabajo sobre los objetos cotidianos y sobre el diseño de esos objetos cotidianos claramente eran diseñadores por ejemplo el caso este en el que ponen en juego estas casitas de cartas o estas cartas con las que se pueden crear espacios vamos a decirle mejor tenían estos como de un lado tenían una ilustración y del otro lado tenían otra entonces lo que proponían era además de crear espacios distintos todo el tiempo la imagen que esos espacios daban siempre era cambiante depende de donde uno lo mirara de cómo diera vuelta la la carta cómo la la encastrara con otra siempre había una transformación aleatoria casi de eso esas cartas lo que estaban proponiendo en todo caso es la la reconfiguración de los elementos constante y cómo eso define en todo caso las relaciones que se establecen entre ellos de una manera lo van a aplicar en en su casa la que la que se está de ocho como sea como la casa de la casa de la casa de IMS en Pacific Palisades donde van a trabajar como si fuera un mueble uno de sus muebles reconfigurando elementos y reescalándolos al tamaño de una vivienda en todo caso lo que es interesante es cómo reconfiguran también todo el tiempo el uso de los materiales el proyecto muta dos o tres veces antes de empezar a construirse cuando llegan los perfiles a la obra ellos en el momento empiezan a decir bueno no vamos a cambiar esto lo vamos a usar para esta cosa esto lo corremos esto una cosa performática sobre la sobre la arquitectura hace pensar que en realidad es como si fuera la manejan como si fuera un un objeto cotidiano también esto se la reconfiguran la convierten según lo que ellos les parece a partir de estar en el lugar acá me parece interesante esta reflexión que hace Colomina sobre la casa de los Sims en relación a una obra que ellos toman como referencia también que es la casa Farnsworth no toman la casa Farnsworth sino que toman otro proyecto de Miss anterior una casa en Estados Unidos digamos del lugar que ocupan ellos como creadores en la obra está ahí Miss como separadísimo de su obra maestra y en cambio los Sims están metidos dentro están jugando adentro de la estructura hay como una especie de distancia mucho menor entre el objeto y la casa también lo interesante es como los Sims recogen los objetos cotidianos los souvenirs las pequeñas obras de arte los muebles y los van cambiando y los van haciendo formar parte de la obra de arquitectura fíjense que se sacan la foto esta de la izquierda la otra la de la derecha era un poco más anecdótica ellos ya de viejos en la casa la de la izquierda es la que me importaba los objetos estos cotidianos ellos colocan en el espacio forman parte de la foto forman parte de la arquitectura contra las fotos que sacaba le corrucía de sus obras donde no aparecía nadie donde él había dejado un signo de ocupación había dejado un sombrero una pipa un tapado o las casas de Adolf Loss también dice Colomina donde la fotografía también deja fuera a la persona ellos aparecen dentro de su obra y con sus cosas le dan muchísima importancia a estos objetos cotidianos esto también tiene que ver con algo que ven los Smithsons en ellos Alison Smithson cuenta que a ella le llegaban dentro del paquete de raciones que le llegaba su abuela durante el periodo del Plan Marshall le llegaban revistas norteamericanas y ahí conoció el trabajo de los Sims y pegaron buena onda después y fueron muy amigos incluso los Sims les pagan unos viajes para que vayan a Estados Unidos a visitarlos y qué sé yo y en un momento en el 56 ellos los Smithsons dicen bueno nosotros lo que hacemos hoy en día lo que debemos hacer es coleccionar anuncios es lo que hacemos estamos todo el tiempo coleccionando los objetos para nosotros los objetos de consumo todo el tiempo esta nueva generación de la posguerra se basa en la publicidad en los objetos de consumo en las revistas en los souvenirs en todas las cosas que pueblan la arquitectura que incluso van a llevar a los Smithsons también a hacer uso de esas relaciones que establecen con los personajes acá me parecía interesante ver cuáles son los personajes que van a acompañar también a los Smithsons en su cruzada inicial en Inglaterra el caso de Rainer Banham el crítico que ya conocemos el fotógrafo Naigle Henderson y su mujer Judith Stephen Paolozzi y Freda Elliot también algunas de sus cosas el trabajo con el collage de Eduardo Paolozzi empieza a jugar con esta lógica del consumo y a reutilizar el material cotidiano pero que también pone en juego lo mismo que pasaba con Hamilton esta incorporación de lo primitivo o de lo natural y la tecnología de la posguerra o el caso del trabajo antropológico que hace Naigle Henderson para acompañar a la tesis doctoral de su mujer Judith Stephen Stephen había sido antropóloga y estaba estudiando con era prima de Virginia Woolf y la habían mandado a Londres a estudiar los barrios populares londinenses en una especie de trabajo muy iniciático sobre antropología urbana entonces Naigle Henderson la acompaña y le hace las fotografías sobre digamos cuestiones cotidianas pero que van a llamar mucho la atención a los Smithsons sobre la vida que se da cómo se habita la calle sobre todo cómo se transforma ese espacio de la calle en un espacio habitable casi como una extensión de la casa y del patio quizás no era no formaba parte de la vivienda popular entonces se utilizaba la calle para jugar para caminar para andar en bici para tener mascotas para festejar o el caso de Bannam que también los va a leer como a los Smithsons los va a acompañar una especie de promotor muchos regañadientes igual los Smithsons cuando los va a poner como exponentes de lo que él llama el nuevo brutalismo el caso es que después Peter Smithsons le va a decir no, no pará lo que estás haciendo es una lectura formalista una lectura de imagen sobre lo que hacemos y a nosotros no nos importa tanto eso la imagen a nosotros nos importa la lectura ética que hay sobre eso sobre el uso de los materiales de la forma etcétera Bannam ahí va a decir bueno sí ok me voy a cambiar esto y me voy a preguntar si existe un brutalismo ético y un brutalismo estético brutalismo ético no es necesariamente mostrar los materiales porque sí porque hay una memorabilidad en la imagen porque queda bien sino que es porque es necesario hacerlo así hay como una pulsión de utilizar los materiales como se utilizan de utilizar las formas como se utilizan en cambio acá pone el caso de Paul Rudolf en Estados Unidos y dice bueno este edificio está hecho así como con los materiales en bruto y qué sé yo porque queda lindo básicamente ¿no? Jane Irvanam va a poner como exponente una de las primeras obras construidas de los Smithsons que es la Houston Secondary Modern School Norwich la van a hacer también a partir de materiales que encontraban en la zona después igual hay unas discusiones acerca de en realidad hubo que mover material en otros lugares no era tan ética como parecía pero esto lo hacen porque los Smithsons trabajaban en la división de escuelas del London County Council del Departamento de Arquitectura de Londres que formaba parte también de un programa de reforma digamos del plan educativo del programa educativo inglés de la segunda posguerra que proponía una tercera vía de educación que era la educación moderna contra la gramática y la técnica la educación moderna lo que hacía era hacer mucho más hincapié en la gestión y la administración del hogar en la distribución de las tareas domésticas en cómo se debe llevar adelante una buena vida vamos a decirlo así una vida común no una vida ni intelectual ni industrial ¿no? La obra por supuesto es una obra escolar uno diría que hasta casi hasta casi académica la planta con esos tres patios la estética la pueden ver es lo que hoy conoceríamos como un brutalismo como un estilo industrial con los perfiles ahí a la vista con las instalaciones a la vista etcétera pero que en realidad escondía justamente no una lógica estética sino una lógica casi como económica y productiva bueno es más barato hacerlo así y lo hacemos así no hay ningún problema en hacerlo así arquitectura moderna tradicional que habíamos visto quizás no hubiera dejado las cañerías a la vista no hubiera usado esas lámparas comunes entonces acá hay todo un trabajo sobre el objeto y los materiales comunes ¿no? y otra vez la presencia de los cuerpos en la obra de la construcción casi como industrialmente tradicional vamos a decirle lo vamos a ver después igual tampoco hay que olvidarse del rol que jugaron la publicidad arquitectónica también con los Smithsons el lugar que tuvo Monica Pitch en esta arquitecta chilena que se convierte en la editora de architectural design que luego es reemplazada por Tío Crosby que era mejor amigo y padrino de los hijos de los Smithsons en la publicidad que tuvieron los Smithsons tuvieron 65 publicaciones entre 1956 y 1962 en la arquitectura design lo cual también hubo un trabajo de construcción de estos personajes ¿no? lo interesante también es ver cómo esta postura sobre sobre la modernización de la posguerra es conflictiva también es un campo de batalla en Inglaterra porque en el 51 la otra publicación británica que es Architectural Review estaba jugando su parte dando hacia una revisión tradicionalista sobre las tradiciones justamente arquitectónicas inglesas sobre todo lo pintoresco ¿no? con el trabajo de Gordon Callen ahí con la idea del mensaje de la ciudad de esta idea de que la ciudad genere un paisaje que debe ser recorrido a partir de los de los hitos y de los espacios reconocibles en la ciudad y que Nicolás Pefner como editor de Architectural Review aunque Pefner no era inglés era alemán también estaba promocionando y en cambio Architectural Design ahí con una tapa que juega con unas imágenes de un pueblo africano una imagen ahí en medio de una pelea entre personas y superpuesta con un auto está poniendo en juego otra vez estas lecturas culturales de lo primitivo y lo moderno el caso es que justamente van a generar un grupo activo de artistas y arquitectos en los 50 en torno al Institute for Contemporary Arts el ICA de Londres va a institucionalizar un poco esta discusión y de ahí sale un poco la lectura del arte pop pero van a formar este grupo el Independent Group lo que llaman ellos donde van a participar los Smithsons ahí están Paul Otzi Henderson Rainer Bannam Theo Crosby William Turnbull James Stirling incluso va a formar parte en algún momento donde van a discutir justamente cuál es el lugar del arte y la cultura de masas como forma de revitalización del arte y la arquitectura vinculada a la sociedad es como otra vez volver a tratar de vincular este proyecto del arte moderno de revincular el arte con la vida cotidiana y que acá se sacan esta foto que es muy particular donde justamente el sentarse en la calle con las sillas con sillas de diseño es un poco posicionar el diseño y posicionar el hábitat sobre la calle la idea de tomar la calle y que eso va a ser lo que va a atravesar también la lógica cultural de los británicos no quiero decir los Smithsons sino de los británicos pero ahora si volvemos sobre la pregunta inicial que es lo que vincula estas dos obras que tienen pocos meses de diferencia la casa del futuro a la izquierda y el patio en pavilion a la derecha en todo caso para los Smithsons dicen ellos la idea de habitar está por detrás de esto estos dos ejercicios son no sobre la arquitectura sobre la casa en sí sino sobre la idea de habitar que proponen sobre qué es el habitar son reflexiones sobre domesticidades interioridades que para ellos habitar implica reconocernos identificarnos con nuestro entorno a partir de la relación con nuestros objetos y el espacio acá aparece algo novedoso si se quiere para el discurso arquitectónico que es la idea de la relación con los objetos la relación con el espacio más o menos la conocemos es como un discursito que ha construido la arquitectura pero la idea del objeto no había aparecido hasta estos personajes quizás y que para identificarnos con el espacio debemos entonces apoderarnos de él desde lo emocional los sentidos pero también desde lo material y los objetos apoderarse de ese espacio tiene que ver con la capacidad entonces de reconocer un territorio una porción y que eso se hace ese reconocimiento esa apropiación del territorio se hace justamente a través de los sentidos y la colocación de objetos entonces definir límites espaciales y establecer un territorio significa poder experimentarlo verlo tocarlo o leerlo pero también colocar nuestros objetos forman parte de nuestra identidad entonces el primer ejercicio que es este de la Casa del Futuro es una exposición que organiza el Daily Mail esta revista es como una especie de revista de decoración muy conocida en Inglaterra que proponía ver de acá 25 años al futuro qué es lo que va a pasar con la casa ellos proponen esta casa que está hecha de plástico con una forma así como orgánica lo que la tienen que compartir y le ponen alrededor una caja que es la que se ve ahí a la izquierda una caja rígida prismática que encierra la casa principal y que funciona como una especie de recorrido en el que uno va viendo la vida cotidiana se va reproduciendo a partir de unos actores que estaban actuando adentro y una narradora que va contando qué es lo que hacen en la cotidianidad y ahí vemos a la derecha se ven estas personas que están sobre una plataforma elevada que había para mirar por sobre la casa y que el tema acá que ponen en juego sobre la idea del habitar el futuro los Smithsons es justamente la imposibilidad de entrar en esa casa no estamos listos para habitar el futuro porque no podemos experimentar este futuro no podemos entrar y tocarlo no podemos entrar y olerlo solamente lo podemos ver con eso no alcanza para habitarlo la planta de la casa es esta que está configurada a partir de es una especie de espacio continuo alrededor de un patio que está ahí en el centro pero que están esos espacios están compartimentados a partir de los electrodomésticos que se ponen ahí y que pueden ser intercambiados una lógica de manufactura industrializada algunas fotos esto es la por supuesto hay toda una lectura acerca de digamos del hábitat de posguerra y de los peligros que puede suponer vivir en un mundo en el cual existen las bombas nucleares sobre todo y la contaminación etcétera entonces ahí como un pequeño retiro interiorista de la ciudad pero lo que me interesaba es justamente esta idea de que no de que esta casa no puede ser tocada con lo cual no puede ser tocada por dentro entonces no puede ser no puede ser aprovechado por nadie que no sea del futuro y la misma lógica digamos de no poder tocar aparece en This is Tomorrow o esta segunda exposición un par de meses después donde va a aparecer el patio en pavilion es una exposición que organiza Tío Crosby como decía hoy y va a formar donde van a haber grupos de artistas vinculados al Independent Group y al ICA de Londres van a generar distintas distintas performas y distintos espacios acá por ejemplo el grupo 2 que ponen nuevamente jugando con la idea de lo primitivo y lo moderno de la imposibilidad o de la dualidad de construir este nuevo proyecto moderno cuando ponen este poner a Robby el robot un personaje de Forbidden Planet una película de ciencia ficción de los 30 lo quieren poner ahí pero en realidad era un personaje un tipo disfrazado de eso que se estaba muriendo de calor y dos por tres tenía que irse a sacar el casco porque estaba chivando hasta la muerte esa imposibilidad de construir esos futuros entonces justamente la reflexión que ellos están proponiendo en este cobertizo de chapa con encerrado en un pequeño patio de arena y plagado de objetos cotidianos ruedas de bici pistolas esculturas pequeñas mesitas cosas así en realidad lo que hacen justamente es indicar lo que uno puede leer ahí es que en ese espacio alguien vivió no sabemos si murió si hubo un apocalipsis si qué es lo que pasó pero sabemos que ahí vivía alguien porque había objetos y porque había un espacio delimitado no hay un territorio reconocido y digamos recortado del espacio del mundo donde se habían colocado objetos que uno no entender como signos de ocupación ahí hubo alguien que hay una pistola porque hay una trompeta porque hay una rueda de bici una pequeña escultura hay cosas que nos indican que eso fue habitado lo entendemos así están esas cosas entonces la pregunta es sobre es el poder de influencia que tienen los objetos en la configuración de la identidad del hombre de las personas y por otro también la capacidad que tiene el hombre de proyectar su identidad en esos objetos esos objetos en realidad se cargan de nuestra identidad de nuestra memoria nuestros recuerdos los souvenirs son souvenirs porque nosotros los ponemos ahí porque nos representan algo entonces lo que se proponía en los Smithsons es justamente parecería que es incorporar esta idea que también venía de los Sims cuando sacaban la foto con sus souvenirs sus cositas empezar a prestar la atención a cómo se vive con esas cosas que son populares que son comunes que son mundanas que forman parte de la arquitectura también indefectiblemente los escritos de los Smithsons aparecen todo el tiempo dos descripciones dice Sara William Mollhagen que tiene que ver con la idea de la libertad y la autenticidad que aparece las libertades esto que decía hoy que parece que en la posguerra se cercena mucho pero que en los años en el correr de los años en los 50 y 60 sobre todo se va a empezar a habilitar un poco más la movilidad económica la movilidad social a partir justamente del crecimiento económico y la recuperación y que en todo caso Mollhagen lo vincula a la circulación también a la lectura que hacen los Smithsons sobre el lugar que tiene el hábitat para configurar la vida de las personas está vinculado a unas lecturas que hace sobre todo Sartre y sobre Heidegger en relación a a cómo debemos para poder vivir una vida auténtica y libre encontrar y reconocer los lugares en los cuales nosotros queremos hacer las cosas donde encontramos nuestra identidad si se quiere para Heidegger nosotros nacemos libres de todo pecado y de toda condición y en realidad el mundo nos asigna nos va asignando un camino y nos encapsula ahí y no podemos salir Sartre lo que decía es bueno sí, ok es verdad vivimos en sociedad tenemos cierta la sociedad es coercitiva y qué sé yo pero podemos encontrar una vida auténtica a partir de reconocer cuáles son los lugares cuáles son los momentos en los cuales la sociedad nos indica qué es lo que tenemos que hacer y nosotros al reconocerlos podemos salirnos de eso entonces lo que los Smithson están leyendo sobre todo lo que sería que aparece en las palabras de ellos es justamente en que reconocer los lugares de la identidad que se quieren por supuesto que los Smithson no leyeron a Sartre no hay un tipo de fuente que diga lo leyeron pero sí sus amigos Nair Henderson y Pavlovsi habían trabajado con un personaje fundamentalmente existencialista y Sartreano que era Jean de Beaufort escultor y pintor francés vinculaba sobre todo estaba vinculado al arte a la idea de que el arte el arte auténtico es el que hacen los desviados por decirlo así los pesos los locos los niños los viejos decrépitos digo toda esa gente que era considerada que estaba al margen de la vida artística académica y validada y que se escapaba de las convenciones sociales entonces ese arte que producían estaba liberado de toda compilación vamos a decirlo así de condición social de condicionamiento social y que entonces lo que hacía Dufer era ampliar un poco más el campo artístico hacia el lado de lo que se llama el pop art que es una de las bases del pop art justamente la idea de que cualquier cosa puede ser arte entonces acá hacía por ejemplo este este collage con mariposas muertas que genera un perfil de una de una persona luego va a ser estas cavernas de de espuma que recuerdan cierta reverberancia de la casa del futuro como ahí está la puerta incluso que es muy parecida o el interior también pero que en todo caso lo que me interesaba de esto es justamente esta idea de que la que se vincula con Dabufet también esta idea de que vivir una vida auténtica es vivir en contacto con los objetos cotidianos y con la realidad material y con las cosas comunes entonces justamente la brutalidad con la que usa los materiales Dabufet esto de poner las mariposas muertas para hacer arte puede ser entendido como una una vinculación fuerte como con los materiales del mundo con los materiales en crudo con los materiales con lo que se encuentra y que ese trabajo es un poco lo que lo que también están proponiendo los Smithsons esa vida auténtica ese habitar auténtico identitario se hace a partir de tomar conciencia de lo que estamos tocando de lo que estamos viendo de lo que nos genera eso es casi fenomenológica el caso es que estas experiencias las de la casa del futuro y el patio en Pavilion que pueden también y de las libertades y el habitar que abren esta delimitación del territorio y la identificación con los objetos vuelven más evidentes dice Goldhagen en la casa que están haciendo al mismo tiempo que la casa del futuro y el patio en Pavilion en el 56 y que parece que tampoco tiene nada que ver la casa para Derek Sack de Godford capaz que los que vieron Van der Senacht de Black Mirror hace un par de años o el año pasado no me acuerdo cuando fue es la casa donde ocurre la película esta casa que parece un chalet Tudor tradicional cuando uno lo ve bueno entonces ¿cuál es el trabajo que hay sobre los Smithsons? hicieron una casa tradicional y obvio el cliente se la puede haber pedido pero que justamente los Smithsons dicen como muy tranquilamente muy desenfadadamente para ser arquitectos dicen que usaron sí usamos ladrillos hicimos un chalet Tudor usamos ladrillos de segunda usamos carpinterías metálicas estándar usamos tejas comunes pero que en realidad justamente eso no importa y la industria ya está esto es lo que da la industria no la arquitectura de Le Corbusier la industria llegó a esto entonces ya no es una proeza hablar de la industria como si fuera la arquitectura moderna no, hasta ahí la usamos estas cosas son las que podemos usar están ahí ahora nuestro trabajo en todo caso es el ordenamiento de esta industria para cuestionar el orden establecido porque el techo está medio deformado las carpinterías no están simétricamente puestas están puestas incluso hasta a veces a distinta altura de dintel el ladrillo es como usamos el que encontramos no hay ninguna lógica de color no hay ninguna lógica de crudeza incluso cuando lo dibujan lo dibujan como si fueran dibujos de niños como Adriana Daboufet Daboufet estaría contento con este dibujo que borronean que corren una cosita que la pintan de un color que pintan mal en los límites el tema es que en todo caso lo que están haciendo los Smithsons es justamente como decía Sartre extrañar la mirada del espectador o del usuario para que tome como dimensión de su lugar en el mundo dice bueno yo estoy acá esta casa está acá porque este clima es específico porque este lugar es específico porque esta cultura es específica acá hay algo raro ¿no? justamente las preguntas se despiertan en el usuario a partir de encontrarse con eso y encontrarse con algo raro este lugar ese momento en el que la sociedad te dice a dónde tenés que ir bueno los Smithsons parece que lo están como funcionando con un gesto pero que al fin y al cabo eso para los Smithsons es hicimos una casa dicen para que el habitante la habite hicimos un espacio lo que hicimos fue un marco para la vida un marco para vivir nosotros le dimos un marco y después la vida pasa por la parte del usuario que ponga sus cositas que ponga sus muebles no importa tanto lo que lo que hicimos nosotros ¿no? y que en esta irrelevancia que le dan a la industria después van a seguir trabajando justamente en los objetos cotidianos pensando en que incluso los electrodomésticos son objetos cotidianos porque ya son comunes a la industria la industrialización ya sucedió no hay nada de heroico ni de intelectual en eso acá está estos van a ser estos proyectos de casas electrodomésticos donde el espacio se define a partir nuevamente como la casa del futuro a partir de los objetos de los electrodomésticos o esta casa que toma que pone un corazón la Pataway Villa que toma pone en el corazón de la vivienda en el centro un espacio de guardado oculto en el cual se guardan todas las chucherías que no se usan pero que después se van a volver a usar en algún momento ¿no? funciona como una especie de garage norteamericano garage no sé si sería en Inglaterra no lo usaban porque ellos dicen que lo vieron en Estados Unidos el otro día una colega me decía sí claro Peter Smithson se dio cuenta de esto cuando se murió Allison y no tenía quien le junte las cosas porque en el 93 muere Allison Smithson y recién en el 2003 muere Peter bueno tampoco hay una proeza pero bueno es una lectura sobre justamente el rol que tienen los objetos cotidianos y los muebles en la vivienda y esto lo van a finalmente lo van a más avanzado un poco más en la carrera lo van a realizar van a realizar una síntesis de algunas de estas cosas yo le digo síntesis capaz que no ellos no lo pensaban como tal pero cuando definen cuando compran esta granjita en Wiltshire y se hacen una especie de pabellón de vacaciones al que van a vivir durante un tiempo y después obviamente se van en el que dejan justamente lo que hacen es apropiarse del espacio y de ese territorio establecer situaciones cambiantes entre objetos y proyectar una especie de marco para una vida libre y auténtica de ellos el caso es que reutilizan el muro de la granja recomponen la casa de que estaba la recomponen en una versión un poco más si quiere modernosa adentro es una cosa que uno puede ser tranquilamente la misma granja la misma casita de granja porque no hay nada casi moderno ahí adentro todas estas chucherías llevan y viven ahí en un espacio muy chiquito con sus dos hijos y la llenan de porquerías y la imagen es esta después ahí con el auto como le corrucíe la imagen interior es esta es el piso que estaba todo destruido la ventanita que quedó acá de la de la granja quedó para afuera hay como una superposición de capas de significación en esto que hacen de ese habitar una cosa muy intrínsecamente suya pero también propia del lugar la delimitación de ese terreno no significa tampoco la 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 disolución de la historia de ese humano en todo caso lo que lo que ellos proponen realmente con esta idea de digamos de marco para la vida es la idea de habitar lo que ellos llaman habitar el vacío ¿no? que hay siempre hay un espacio vacío que hay que delimitar que hay que del cual hay que apropiarse a partir de justamente de los sentidos de los objetos de la colocación de identidad de uno construir relaciones y que en todo caso la pregunta es si todo ese background teórico sobre el habitar de cómo se habita un lugar o cómo se apropia ese lugar no puede ser pensado también como como un reescaladamente ¿no? de la casa de la pequeña casa a la ciudad o a los edificios más de mayor escala esto lo voy a pasar rápido pero justamente en el 53 irrumpen en los por orden de Le Corbusier irrumpen en los SIAM como grupo de arquitectos jóvenes formando el famoso Team 10 y lo que hacen es jugar con las las funciones de 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 la carta de Atenas ¿no? habitar, circular recrearse y trabajar ellos dicen no, bueno la ciudad está compuesta a partir de la casa la calle las relaciones el distrito digo relaciones escalares de de sociabilidad me estoy yendo de tiempo así que esto lo voy a pasar rápido el caso es que nada van a van a van a van a incorporar esta lectura sobre las sobre las las escalas de asociación o las escalas de relaciones entre personas se dan en la ciudad en en distintas escalas de asociación justamente ¿no? el pueblo aislado el pueblito la ciudad etcétera que está vinculada a la valley section de Patrick Guedes este sociólogo biólogo escocés que decía que a cada a cada lugar en el territorio le correspondía una actividad laboral por su cercanía con el agua su tipo de territorio etcétera entonces ellos van a decir bueno a cada escala de relación le corresponde un tipo de vivienda un tipo de hábitat ¿no? entonces van a proponer bueno para la vivienda aislada el tipo de hábitat es este para la gran ciudad la metrópolis es este otro el de la derecha lo que están proponiendo es justamente una cosa muy antropológica de bueno hasta cierta cantidad de personas y hasta cierto rango de superficie las personas se vinculan se conocen se relacionan entre sí se identifican con ese espacio entonces a mayor cantidad de escala más grande va a ser lo que ellos llaman el clúster el racimo esto lo ponen en relación con con este proyecto para el concurso de Golden Lane y la reconstrucción de esta zona de Londres donde justamente este collage que presentan de la zona bombardeada la zona destruida el edificio colocándose sobre eso no reconstruyendo el lugar desde cero sino apilando capas de significación que ahí hay lugar porque hay gente que se reconoce con ese lugar porque todavía quedaron signos de ocupación en ese lugar hay que respetarlos fíjense como ahí va esquivando la propuesta va esquivando a la izquierda los edificios que quedaron o ciertos lugares relevantes que han quedado después del bombardeo que acaba de aparecer esta idea de la calle en el aire recompone un poco la lógica de la calle esta que ellos habían estudiado donde se daban como una extensión de la vivienda se daban relaciones sociales se identificaban no se podía apropiar etcétera pero en otra escala en otra en otra altura esto lo toman bien lo han aprendido de su trabajo con Díaz Baquema y Aldo Fanek estos holandeses que ya habían trabajado venían trabajando con esta idea de la sociabilidad y la recuperación de las escalas de asociación y identidad porque también estaba presente en la vida cotidiana ya holandesa esto es de Michael Brinkman del 22 donde también aparecía esta calle elevada en donde se daban los usos cotidianos o en el trabajo de Aldo Fanek también en la recuperación de los espacios de vacantes para juegos infantiles con Jacoba Mulder también va a aparecer en el edificio del Economist en este pasaje que arman dentro de la ciudad a partir de los edificios donde parecería que se está construyendo los edificios funcionan como una construcción una delimitación del vacío urbano más que de los edificios en sí el pasaje que se crea para ser cargado de usos de objetos una vez un alumno preguntó bueno los arquitectos generamos espacios pero esperamos que funcionen como queremos en realidad casi a los Smithson le ponían un puestito de panchos qué problema era bueno querés poner un puestito de panchos ponelo problema de la gestión en todo caso en Robin Hood Gardens también aparece lo mismo en este gran conjunto de viviendas aparece ese gran vacío en el medio está justamente para ser está delimitado por los edificios y está puesto ahí para ser usado por los niños por las personas por los habitantes y que de hecho mucho tiempo después hace un par de años cuando lo empezaron a demoler hicieron un relevamiento y la gente que era considerada como criminal como no sé un montón de cosas decía que bueno sí la gente que vive ahí es una comunidad que comparte ese espacio que nada que lo vive como suyo básicamente entonces se abre la pregunta acerca de bueno hasta dónde la arquitectura hasta dónde la identidad hasta dónde la sociedad hasta dónde pensar que la arquitectura digamos tiene una una función social digamos destinada que tiene que mejorar la sociedad en realidad mejorar la sociedad que significa esa es la pregunta bueno si esta gente al fin y al cabo criminal o no lo que quieran se identificaba con ese espacio lo desapropiaba y era suyo bueno entonces tanto falló y puede haber fallado materialmente obvio por eso también fue demolido y el Victorian Albert Museum se llevó un pedazo una unidad con una calle en el aire y la puso en la Vinal de Venecia y ahora forma parte de la colección del museo esto es del 2017 esa es la pregunta finalmente de de que habría que hacerse acá pasó esto lo voy a pasar muy rápido la verdad me hubiera gustado llegar mejor pero justamente la pregunta que se abre es acerca del rol que tiene el rol político que tienen las domesticidades o el hábitat interior de una arquitectura porque al fin y al cabo todas estas reflexiones de los Smiths son sobre y de otros personajes en realidad están dadas a partir de un proyecto que es cultural que es político que es social y que incorpora un montón de matices vinculados a las lógicas estatales como respuesta o como producto del Estado pero también me parece que es interesante pensar que la arquitectura misma como definición como dispositivo y como definición espacial ejerce ciertos ejerce y es y es utilizada para ejercer modificaciones en los comportamientos en los cuerpos en un montón de cosas que a veces se nos pasan pensando que la arquitectura es una cosa que está ahí como libre en el espacio dando vueltas y no pasa nada y es neutra me parece interesante el trabajo que hace Paul Preciado en Pornotopía como decía al principio en su lectura sobre el lugar que tuvo la arquitectura y el diseño en Playboy en la definición que hizo Playboy de lo que debe ser un soltero un hombre soltero pero también de lo que debe ser una mujer acá lo vemos a Hugh Hefner en su casa en su típica cama trabajando él dice bueno hoy puedo trabajar sin salir de mi cama tranquilamente ustedes ni se conectan al Zoom a la clase de su cama y Hugh Hefner trabajaba todo el día desde ahí en Playboy en la revista aparecían secciones enteras de diseño y de arquitectura acá estaban los grandes diseñadores hombres ahí con sus sillas diseñadas Charles Sims Ero Sarin Harry Bertoia estos personajes que conocemos aparecían posando en Playboy como bueno el diseño tiene un lugar en esto y la arquitectura también esto es el penthouse para el soltero urbano que hace Ronald Hay o esto es un dibujo de una reproducción de Hugh Hefner mostrando el hotel Playboy en su revista también digo hay una utilización de la arquitectura al servicio de la modificación de los comportamientos de este soltero urbano norteamericano de la posguerra ¿no? bueno ¿cómo tiene que ser cómo tiene que vivir y cómo tiene que ser un socialmente un hombre que volvió de la guerra y ya no encuentra su lugar en la casa familiar porque la mujer se fue a trabajar a la fábrica porque vive lejos de la ciudad por un montón de cosas que también y que debe ser digamos reeducado a la manera moderna si se quiere esto también la cama que diseña James Tucker a Playboy donde se puede hacer todo o incluso la utilización del espacio arquitectónico y doméstico para convertirse en un Playboy ¿no? en un cazador de de conejas ¿no? acá hay la secuencia que tiene que seguir un hombre un soltero cuando recibe una mujer para convertirse en un Playboy ¿no? y que todo está coordinado en un espacio doméstico se oculta muchas veces ¿no? la cocina no tiene que verse el baño tiene que ser así o asada la habitación tiene que ser así tenés que tener un BKF ahí sentada ahí para sentarte a tomar un traguito adelante de un hogar tenés que ir al balcón caminando si no tenés balcón no podés el Playboy y también justamente la importancia que hay en las en el diseño escalar de las cosas esto era de los Smithson también y cómo se redefinían una exposición que hicieron en mostrando objetos redefinidos a partir del Zoom esto también lo voy a pasar rápido pero las lecturas que hace Andrés Jaque hoy en día también sobre la la politicidad y la sociabilidad de la arquitectura cómo las cosas los objetos que pueblan la arquitectura también definen y son definidos por la la arquitectura esto es la reconstrucción de Jaque dice bueno hay una cuando reconstruyen el pabellón de Barcelona en 86 no es una copia lo que hacen es una reinterpretación a la cual le tienen que agregar un sótano entero para poder guardar las piezas que se rompen la gente que trabaja ahí los productos de limpieza la gata que caza las ratas todo eso que hace que veamos el pabellón de Barcelona como si fuera 1929 pero en el 2017 2021 perdón él lo ve en 2017 bueno la arquitectura es esto también la arquitectura está hecha de las cosas que hay adentro que pasan alrededor los objetos de las relaciones de los vínculos lo lee también en Ikea cuando dice bueno lo que vende Ikea no son productos de diseño no es diseño lo que vende son formas de vida dice bueno Ikea entrega sociedades Ikea es un proveedor de estructura social el 98% de las personas que aparecen en el catálogo son jóvenes el 92% son rubios o tienen algún tipo de vida familiar o son niños o están ocupados teniendo niños lo que fabrica Ikea entonces está destinado a convertir a la esfera doméstica en un espacio soleado feliz y apolítico habitado por gente sana contenta y joven en el sentido de la vida de un hogar o de una casa sin embargo también puede construirse de un día para otro de una forma muy diferente porque no todos estamos sanos no todos somos jóvenes y no a todos nos gusta tener hijos entonces justamente esta lectura que pensaban hacer los Smithson sobre la vida doméstica y el hábitat también sigue también ponían discusiones un poco sobre la construcción abstracta de la domesticidad que había hecho la arquitectura moderna y que hoy en día seguimos haciendo cuando pensamos en espacios abstractos que adentro no tienen nada que no tienen nada que ver con la gente que vive ahí que no tiene ninguna vinculación con cómo se hacen las cosas adentro de esa casa cómo se mantiene esa casa pero que tampoco también somos incapaces de verlo en otras cosas finalmente termino con esto que es justamente un proyecto de Jaque y su Office for Political Innovation pero me parece interesante porque justamente sintetiza un poco estas últimas lecturas vinculadas a cierta corriente antropológica y filosófica dice que bueno Marina Otero dice que si los grandes relatos se han centrado en obras personajes y acontecimientos que confirman la relación entre la disciplina y las estructuras de poder Jaque insiste en el protagonismo de agentes humanos y no humanos que operan en la vida cotidiana y son fundamentales para entender las políticas espaciales contemporáneas políticas espaciales se refiere a la construcción de la arquitectura y también las ruinas de la modernidad engendraron otras formas de homogeneidad control y exclusión pero también una serie de ensamblajes colectivos de humanos y no humanos donde las categorías de sujeto y objeto se disuelven arqueurbanismos de conflictos y afectos de disputa y ciencia de miedo y erotismo y justamente termino con esto porque es me parece que es un poco seguir preguntándose acerca del rol que tiene el hábitat en la arquitectura pero en un sentido amplio no en un sentido estandarizado también en el sentido amplio es pensar que la gente que habita la arquitectura es distinta tiene distintos deseos tiene distintas expectativas tiene tiene sus objetos tiene sus cositas que va poniendo la voluntad también de cambiar ese espacio porque sus expectativas de vida pueden cambiar y eso es un poco el marco normativo en el cual la arquitectura se había estado moviendo por lo menos hasta los años 50 obviamente va a seguir vinculándose a eso y la pregunta es si sigue siendo si la arquitectura es indefectiblemente biopolítica y normativa respecto a las personas es una pregunta que se abre y que cada cual lo responderá como quiera pero listo con esto termino la clase de hoy que se ha que se ha que se ha de hoy